Saludos, en este video tutorial aprenderemos cómo crear tablas utilizando el editor de El primer paso es seleccionar el espacio donde estará trabajando, luego debe de seleccionar el icono de la tabla, seleccione cuántas columnas y filas usted necesitará y en la sección de ancho escriba 600 Y seleccione insertar y aquí podemos observar que tenemos ya la estructura de una tabla Ahora procedemos a insertar el texto y la imagen a utilizar Una vez insertado el texto y la imagen podemos observar que tenemos filas que no utilizamos, estas las podemos eliminar Para eliminar las filas usted debe de sombrear las filas y con el botón derecho de su mouse presiona y le va a aparecer este menú El cual va a seleccionar fila y selecciona suprimir y eliminamos las mismas De esa misma manera yo puedo ir a fila e insertar filas o insertar columnas, todo va a depender de lo que necesitemos en el momento También podemos centralizar nuestro título y para esto si se fijan aquí yo tengo dos celdas Está mi título dividido en estas dos columnas que yo creé anteriormente Para esto yo debo de crear una fila y se realiza sombreando la misma y nuevamente con el botón derecho de su mouse presionamos Nos vuelve a aparecer el mismo menú y en esta ocasión voy a seleccionar celda y vincular celda Y de esta manera creo una sola fila De igual manera voy a estar realizando con mi segunda fila También podemos configurar nuestro texto Por ejemplo aquí yo puedo sombrear el texto y en videos anteriores se discutió lo que es la configuración de nuestro editor Y puedo trabajar la unión, puedo sombrear todo y decidir el tamaño, la letra Si ustedes necesitan agrandar su tabla Pueden hacer las mismas por medio de estos cuadritos que vemos aquí en las esquinitas Un clic y voy arrastrando hacia el lado Aquí la palabra objetivo le vamos a dar un wow A finalizar también podemos hacer lo mismo Y ya tenemos prácticamente nuestra tabla configurada Ahora si ustedes desean realizar o darle color para resaltar alguna parte de su tabla Para esto usted se va a parar en la sección donde usted desee Y nuevamente con el botón derecho de su mouse Seleccione celda si fuera a la ocasión, si es fila o columna Dependiendo de lo que usted necesite Y va a seleccionar propiedades Selecciona la sección de avanzado Y en avanzado va a seleccionar color de fondo En color de fondo le va a aparecer esta paleta de colores En la cual usted va a elegir su color O puede escribir el código en HTML si lo conoce Luego seleccione aplicar y seleccionamos actualizar Y aquí tenemos el color en nuestra tabla La palabra objetivo en negro Pues no se ve muy bien con el color azul de fondo Así que podemos cambiar el color aquí a blanco Y una vez lo tenemos Le decimos guardar cambio Y aquí tenemos Nuestra tabla creada con el resultado final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!